Panameñas y panameños, quiero compartir con ustedes las siguientes consideraciones de interés nacional. Las decisiones que ha tomado el gobierno nacional en la actual situación han sido guiadas por un propósito único, velar por los mejores intereses del pueblo panameño. El diálogo es la mejor fórmula para entendernos, resolver nuestros problemas y que todos, todos contribuyamos a la paz social que nos caracteriza. El equipo negociador del gobierno planteó al país una propuesta que representa un ahorro real para todos los panameños ante el impacto de los efectos de la pandemia y la guerra de Ucrania sobre el costo de la vida y las reclamaciones de la población especialmente de los sectores más vulnerables. Por ello, he decidido aprobar mediante decreto ejecutivo la inclusión de otros 50 productos a la canasta básica para un total de 72. los productos agregados representan un ahorro de más de 80 balboas en el costo de la canasta básica y con la rebaja en el precio del combustible que impacta en el costo final de todos los productos, el ahorro en la canasta básica será superior al 30%. Esta medida incluye el 25% de descuento en partes del pollo de consumo popular, también las marcas de café dorado, café panamá y café durán, que el gobierno nacional adquirirá a precio de mercado a través del programa Productos Panamá. Los productos del programa estarán disponibles en todas las tiendas y agroferias de Lima, incluyendo los puestos de Lima en los mercas a nivel nacional y en las tiendas, mini-súper y abarroterías en las comarcas. Esta posición del gobierno es la misma que mantuvimos cuando honramos el compromiso acordado de congelar el precio del combustible en 3 balboas 25 centavos por galón a pesar de que el acuerdo fue roto públicamente. Cabe destacar que el precio de 3 balboas con 25 centavos por galón es el más bajo de Centroamérica y uno de los más bajos de la región, panameños todos. También quiero anunciar que cumpliendo el compromiso anunciado en la ciudad de Penonomé, en el día de ayer el Consejo de Gabinete facultó al Ministro de Comercio e Industrias presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley número 1222 que deroga la ley 314 del 20 de junio de 2022 y la ley 122 del 31 de diciembre del 2019 que modifican la ley 80 del 2012 que dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística. Así mismo, el Consejo de Gabinete aprobó el decreto que elimina el arancel a los productos importados agregados a la lista de la canasta básica para que dicha reducción se refleje en el precio final al consumidor. Las protestas, cierres de calles y carreteras nos afectan a todos, ponen en riesgo la salud y vida de los panameños, también encarecen el costo de los alimentos y atentan contra el empleo. El Gobierno Nacional respeta el derecho a manifestarse, tal como lo establece nuestra Constitución política, sin alteraciones del orden público o violación de los derechos de terceros y mucho menos actos de vandalismo o delincuencia que atentan contra la seguridad y la vida de los ciudadanos. En estos casos, las autoridades aplicarán las acciones contempladas en la ley. Señoras y señores, les anuncio que hoy sostuve un encuentro con los gremios empresariales que incluyen a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el Sindicato de Industriales de Panamá, la Cámara Panameña de la Construcción y la Asociación de Ejecutivos de Empresas, entre otros. Y en horas de la tarde, sostendré con los gremios de productos agropecuarios, agroindustriales, a los que les reiteraremos que ninguna de las decisiones que hemos tomado afectarán a los productores nacionales. panameños todos, nuestro gobierno ha mantenido siempre una política de puertas abierta con todos los sectores sociales. Creemos en el diálogo para entendernos entre todos y mantener la paz social. Todos tenemos que aportar a la estabilidad que el país necesita y, por supuesto, su recuperación económica. Nadie debe ser excluido. Por eso considero que aquellos sectores de la sociedad que han manifestado su interés de participar en la mesa única del diálogo por Panamá deben integrarse a esa mesa cuanto antes para que en este gran esfuerzo nacional estén representados todos los panameños. Por lo tanto, apelo al equipo facilitador del diálogo por Panamá que procure la incorporación a la mesa de otros grupos productivos que también deben aportar a las soluciones para encontrar los caminos adecuados y procurar el bien común. Esta es una responsabilidad de todos los panameños. En lo que respecta al gobierno nacional les digo nuevamente lo siguiente. Tenemos un compromiso repito, tenemos un compromiso con el diálogo respetuoso con la recuperación económica para poder mantener y generar empleos y con el futuro de los panameños. Ese compromiso lo vamos a cumplir. Muchas gracias. Gracias. Gracias.